El Tenorio Mixer El Tenorio Mixer Rivo sabor Pa' que depende El Mixtape Báilame Morena Báilame Morena Báilame Morena Báilame Morena Ahora te voy azotando Te voy azotando Te voy azotando Báila, baila Y el ladismo baila Suelta, suelta Quítate la falda Báila, baila Y el ladismo baila Suelta, suelta Quítate la falda Báila mi gata Báila mi gata Báila mi gata Báila mi gata Que suene la guaracha